Bueno, ya ahora sí empieza la cuenta regresiva para que concluya este título, el famoso título 42. Mire, estamos a tres horas cincuenta y cuatro minutos para que, bueno, pues ya concluya este título. Este jueves ya finalmente concluye el título 42. El gobierno de Estados Unidos va a levantar finalmente la aplicación de esta norma. Ahora, ella daba autorización a los oficiales, a la patrulla fronteriza allá en Estados Unidos, de expulsar de manera automática a cualquier migrante que cruzara, pues, literalmente la frontera, lo detenían y tenía la facultad de regresarlo. Y bueno, pues ante esto, ya después de que se va a eliminar esta norma, bueno, pues resulta que miles de personas, miles de migrantes, ya están formados en esta franja fronteriza para poder cruzar y buscar justamente este sueño americano y esta mejor calidad de vida. Sin embargo, también hay que decirlo, al terminar este título 42, se reactiva en el primer minuto de este viernes el título 8, el cual, bueno, pues estuvo suspendido durante la administración de Trump porque, bueno, pues él activó el título 42 y este título 8 rechaza, rechaza cualquier solicitud de asilo de los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular y, bueno, pues no hayan pedido ayuda a un tercer país en esta ruta rumbo a la Unión Americana. En caso de violar esta ley, pues los migrantes no podrán ingresar, reingresar a Estados Unidos por lo menos en cinco años. Y, bueno, ante esta situación, el canciller Marcelo Ebrard descartó que haya alguna deportación masiva de migrantes hacia nuestro país, hacia México, y aseguró que en todo momento habrá un diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Pero, mire, vamos a platicarle un poco de algunas historias. ¿Cómo es la vida y, sobre todo, el sueño de un migrante? Veamos. De México extraño a mi familia, extraño a mi pueblo. Extraño a mi familia, extraño a mi gente, extraño a mis amigos. Y, este, la vida de aquí se le olvida a uno, ¿eh? Se le olvida a uno, la gente ya, porque aquí en la vida puedo trabajar. No es como que dicen, ah, ya se fue para allá y se lo olvidó a nosotros, no, aquí es de nueve a nueve, diez a diez. El sentimiento de Oscar no es el único, es el de millones de mexicanos que tuvieron que partir, buscando una mejor vida y aprendiendo a vivir en la añoranza de estar lejos, lejos de su país, de su historia, de eso que les pertenece. Como ya en México dicen, no, pues allá estás, llegando, ya no lavas platos. Yo, pues, esa era mi mente mío, llegar aquí y lavar platos y las ganas de trabajar, yo las tenía al cien, al mil por hora. Su historia demuestra que aún en el país más poderoso del mundo, ese que muchos sueñan pisar, la realidad no es tan fácil como la pintan y que hay cosas que son invaluables. Tienes todo, pero al final a veces no tienes nada, porque no, no, no es, este, tienes miedo de volar por allá, porque qué tal si te agarra la migración, en cambio en México, no hay dinero, pero todo está abierto. Han pasado 22 años desde que Oscar salió de Tlapa a Guerrero hacia los Estados Unidos, enfrentando miedos y obstáculos. Porque usted tiene solamente dos opciones, la cárcel o deportación, cuánto tiempo va a estar encasalado, no sabemos, che, salimos llorando de ahí. Sin embargo, volver no era una opción. Ya en Nogales nos cruzaron un túnel, nomás salimos desde el hotel, abrieron un hueco como este, un poquito más y pum, todos para adentro, y decían, ¿dónde vamos para acá? Con el tiempo y arropado de su esposa, Oscar logró progresar. Porque mi esposa empezó a vender comida en la calle, entonces a la gente le gustaba, entonces a mis amigos le decían, ay, güey, mis viejas, a ver, va a ser mis hotes, güey, ¿cuánto? Dicen, no, pues no sé, 12, ahora le quita, y ya teníamos vendido 30, 25 platillos, 30. Estoy como Ricky Peñeto, 30, no, menos, menos, 35. Con el humor que lo caracteriza, Oscar no pierde la esperanza de algún día volver a la tierra que lo vio nacer. Si un día llegan a cambiar bien todas las cosas, que de verdad no haya tantos secuestros, tanto, yo creo que muchos nos regresaríamos, muchos nos regresaríamos a invertir en México. A decir de Oscar, la migración debe ser una opción y no una necesidad. Para Heraldo Media Group, Verónica Sánchez.